Ahora, la información en un minuto. El director general de Conagua, Roberto Ramírez, estará mañana en Tabasco y recibirá la petición del alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano, para realizar el saneamiento de la Laguna de las Ilusiones, al igual que la reactivación de dos plantas de tratamiento de aguas negras. Esta mañana autoridades de educación dieron el banderazo de salida a la distribución de libros de textos gratuitos y útiles escolares del gobierno del estado. El director general del Conalitec, Joaquín Díez Cañedo, manifestó que los libros de textos son y seguirán siendo gratuitos. En lo que va del año, la Secretaría de Seguridad Pública ha detenido y retirado de circulación a más de 2.500 vehículos y motos. Las principales causas del aseguramiento es por no contar con la documentación en regla, carecer de placas y que el conductor no pasó a la prueba del alcoholímetro. Esta mañana autoridades del municipio de Centro y de Servicio Nacional de Empleo inauguraron la primera Feria del Empleo, evento con el que se busca reforzar la economía del municipio. Ahora, la información en un minuto. ¡Gracias!